Bienvenido, guardián. Proporcionamos a nuestra clientela solo los mejores productos. No encontrarás nada mejor, pero... ninguno de ellos está a la venta. La Guerra Roja nos dejó sin una necesidad vital. Nuestra fragua. Si deseas nuestros productos, entiende esto. Nos complacería mucho recuperar la fragua. Bienvenido a la armería oscura. ¡Suscríbete al canal!